Es muy maravilloso venir compartiendo con diferentes sectores del cantón y bueno, se dio ahora con los adultos mayores de la comuna también de Salango y muy agradecida con cada uno de ellos y también con el chico que está dándole día a día su entrega, su amor a cada uno de nuestros adultos, al técnico Luis Toro. Bueno, los adultos mayores muy contentos con el recibimiento de estas canastas y con ello desearles ya una feliz Navidad y que el próximo año sea de mucha dicha y ventura. Sí, cómo no, en mis oraciones están nuestros adultos mayores, están los pescadores, están los choferes, están las personas de los hospitales, de las cárceles y el mundo entero. Cada uno de nosotros los seres humanos debemos pedir por la humanidad entera, pedir que nuestro Señor derrame muchas bendiciones, mucha prosperidad, mucha salud, mucha vida para cada uno de ellos.